Todos queremos probar esas cartas que son muy buenas en Ultimate Team y a veces faltan monedas You7buy es la mejor página para comprar monedas Tienen un 5% de monedas totalmente gratis en cada compra que hagas Por ejemplo, si compras un millón de monedas te van a entregar 50 mil monedas totalmente gratis Y además usando el código CGW te damos otro 5% de descuento Pero ahora en el costo total de tu compra Así que ya lo sabes, You7buy la mejor página para comprar monedas ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Hoy fue un día de locos chicos, acabo de terminar directo en Twitch Hubo dos cosas muy buenas, el player pick de 94 más cualquier team of the season Y hubo un sobre, una mejora de TotsFX de 93 o más Chicos, estuvo de locura Una fiesta total en esos picks, en esos sobres Sin más texto, vamos a ver lo que salió Córrela, Ramón TotsFX de 93 o más El primero del día Sabiñón Mucha suerte Ojalá toque algo lindo Sabiñón, papi Señores, atención eh El picks de 93 o más Lo abrimos, a ver que sale Suerte señor Sabiñón Atención en pantalla Ladies and Gentlemen Bueno Roberto Lewandó, hermano Claro que sí chicos, claro que sí Roberto Lewandó, cuidamos allá, bien papá Amigos, les juro que si veo un La Font, me bajo el pantalón Si veo un La Font ahorita, me bajo el pantalón ¿Eh? Si veo un La Font, me bajo el pantalón Déjame ver eso Ay, estuvo cerca Señores, esperar, ya la veis el móvil Bueno, ¿cómo lo ves? Nada mal eh Player pick chicos, player pick de 94 o más Vamos al siguiente, venga chicos Por favor, que nos salga La Font No queremos a La Font No quiero La Font Eh, atención Uy hermano Venga va hermano Suárez, Tabernier y Rubén Epale Muy bien Excelente Venga, siguiente chicos Otro player pick de 94 o más Del Tots del Tiro de Season Lo abrimos a la cuanta de 3 3 Y tenemos Atención Epa No mames Como dos porteros Güey Ay, esports Ay, así no se vale Como dos porteros Y ahí No, hermano No, y ahí esport Te mamas eh Y ahí te mamas Chicos, a ver Tres países tenemos Atención Uy hermano Es maneosa la Es maneosa la hermano Es maneosa la A ver, empezamos con el croata Luka Modric En Cuncu Y con 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 Es una fiesta Amigos Es una fiesta Lleva una temporada Pero con eso Le bastó Para quitarle Los pocos millones Que tenía el Barcelona Es una fiesta Así Señores Ya hizo el Player Pick Que él Le fue muy bien Le salió un Cuncu No, un Super Pack Un Super Pick Perdón Ahora tenemos El Tino Que se hizo en FX de 93 Muchísima suerte Atención Tots FX de 93 Las 5 principales ligas De 93 Para arriba Me cago en la puta Hermano Me cago en la puta Hermano Madre mía Y mueve la mente No pasa nada Un fuerte aplauso Marito Te fue muy bien Haz clic Mariano Atención amigos Vamos a tapar la imagen Chicos La tapamos Claro que sí Y vamos a abrirlo Muchísima suerte Atención en pantalla Chicos 3, 2 Tenemos Brasil Hermano Dos bracidillos Italiano Empezamos con Italiano Chicos Italiano Tonali Toscar Y Paqueta Hermano Es una fiesta Esto chicos Esto es una fiesta Bro Voy en Mbappé Es verdad En Mbappé Es una fiesta Chicos Rodrigo Otra vez Aguanteme bro Voy lo más rápido Que puedo Vale Ahí voy Voy lo más rápido Que puedo Me siento como rápido Y furioso Me siento como Toretto Muchas gracias por compartir Atención Tenemos aquí El Tots FX De 93 o más Chicos Tots FX De 93 o más Atención en pantalla Tenemos nada más Sin nada menos que Polaco Delantero centro Roberto Lewandowski Ex jugador del Bayern Múnich Hermano No Es que Mariano Felicidades A ver señores Vamos a la tienda Que tenemos con Geima Chicos Tenemos Atención en pantalla Tenemos El Tots Asegurado FX Claro que si señores Tots Asegurado FX De 93 o más Mucha suerte Mi querido Geima Espero toque algo lindo Atención en pantalla Chicos Tenemos Davies Bueno Davies Ok 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 Davies Que tal Que tal irá Bien mal No lo sé Te sirve No lo sé Ahorita vemos Pero digo No está mal Es que Mariano No creo que no tiene Creo que no tiene Shareplay Creo que nada más tiene Uy te salió Joe Félix Te salió Joe Félix Enhorabuena Shippeado Felicidades papá Mira Estamos aquí en directo Ahí está Joe Félix De Shippeado Un beso hermano Gracias por compartir Es que Mariano Vierne con It's Damian Damian Me voy metiendo contigo A Shareplay Suerte bro Let's fucking go Tapamos la imagen Si quieres la tapamos A ver A ver Ahí está Lewandowski Monkey Town Y por último Yori Deremano Claro que sí chicos Ahí está Lewandowski no No estuvo mal bro No estuvo mal Más o menos No Muy bien gracias Ya pronto se acaba el juego Que compu Me recomendarías Ay no No se tapó verdad Ay que pasó No se tapa Ahí está Damian Adelante Player pick de 94 más Del Tino Decision Suerte chicos Tenemos atención en pantalla Claro que sí Tenemos Brasileños Paquetá Uy hermano Esto puede ser mi jefe Esto puede ser mi jefe Hermano Muy bien chicos Paquetá Ay hermano Esto es una fiesta Estamos en una party Esto es una fiesta Es que Mariano Ves Y yo te puedo ayudar A armarte algo Algo más o menos Digo O sea más o menos no O sea algo bien pues Algo bien Pero si requiero a lo mejor Bien que me digas Qué vas a hacer Con la compu No Qué vas a hacer Y te puedo ayudar Te puedo orientar Si quieres mándame Susurro Y te puedo orientar ¿Vale? Señores tenemos aquí Player pick de Todos los 94 más De mi compita Atención en pantalla Claro Uy hermano Esto es una fiesta amigos Esto es una fiesta De verdad Es una party loca Esto chicos Mira nada más Neymar Intransferible Chicos Neymar Intransferible Ok Rodrigo Intransferible Es así Viera puede ser De los SBC Gulick Intransferible Cabrón El Moments Wow Mbappé de SBC Cruyff Intransferible También el Prime Oye tienes una suerte Increíble Mano Hernando Rojito Martín Rojito Militao Rojito Cafú Rojito Bueno Cafú Rojito Pendejo Cafú Intransferible Oye Hermano Pasa el contacto De eSports No seas egoísta Pásalo Pásamelo Hermano Yo también quiero eso Madre santa Hermano Enhorabuena Con tu suerte Seguramente te va a tocar Algo lindo en tu pack Felicidades Te va a tocar en Mbappé Señores Atención en pantalla Chicos Atención en pantalla Ladies and gentlemen Lo tapamos Y lo abrimos Ahí está Tots 94 Más atención chicos Alemania Alemania Uy hermano Dos alemanes Y un Bueno el de Austria Es Alaba Alaba Neuer Y Ay hermano Uy yo pensaba Que iba a salir algo mejor Pero bueno Oye no está mal Te agarro media bro Que te agarro hermano Te agarro media no Ask y maría no Soy yo Soy yo No eres tú Una vez me pasó Una vez un vato me dijo Que agarrara otra cosa Y me cagó el otro Señores Ahí está Tots FX 93 Más Dime A estas alturas Ya es divertido Hacer SBC Gastar medias Todos tenemos equipazos Pero equipazos Mierda Ya ahora no se trata De equipos Se trata de tener manos Así que a disfrutar Lo que queda de FIFA Y quedarnos Sin medias Y sin monedas Gracias Sus Ashley Mariano Gracias Sus Ashley Mariano Perfecto A ver chicos Atención en pantalla Claro que sí chicos Player Pick de 94 Más del Tots Suerte manito Lo vamos a esconder Lo abrimos Y vamos a ver Que tenemos por acá chicos Atención en pantalla Tenemos No Uy hermano Esto pinta muy bien Esto pinta muy bien Colibaly Oscar Y Marquinhos Claro que sí hermano Claro que sí Tal vez podrías Por ahora Mandersar un icono A lo mejor un icono Por ahí bro Señores Player Pick 94 Más Lo vamos a abrir Mucha suerte No me puedo mover No me puedo mover Ahí está Estoy haciendo Perdón Venga Ahora sí Señores Lo abrimos Player Pick Y es nada más Y nada menos Que Ya lo tiene hermano Yo creo que Regresará a los sobres Hasta que se terminen Los FX asegurados Para que la gente Gaste medias bien Aquí está Señores Tenemos el Tots FX 93 o más Venga A ver un segundo Fue muy bueno hermano Militado Pero ya lo tenías Atención chicos Argentino Messi hermano Messi 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 hermano Messi hermano Sí Vamos hermano Messi hermano Vamos hermano Qué chingón Felicidades hermano Muchas felicidades Se lo voy a chillar hermano Aquí mira Qué chingón güey No era buena Pero mira qué aquí pasó Vamos a ver tu sobre ¿Te parece bien? Oye es una fiesta amigos Qué padre güey Neta Tenía ganas de algo así Neta que El FIFA Me caga el FIFA Me caga el gameplay Pero esto es lo que más disfruto Esto es lo que más disfruto Amigos Les juro por Dios Que es lo que más disfruto Será verdad que el S3 Champions Para IFES No me la contesea Que mataras el juego de golpe Atención Italiano Extremo derecho Bueno Verardi chicos Verardi 1293 FX Madre mía Bueno Se acepta Haz clic Mariano No te sientas mal Digo No vendas No tiene sentido De hecho Xbox Ya anunció ese servicio De la nube ¿No? Sí Te digo que lo vi en el canal de Nate Lo vi con Nate Con y cheque el precio de Kulibaly Voy Dame un segundo Yo te lo revisamos Dame un segundo Este Qué te iba a decir Pero sí No te sientas mal bro O sea Obviamente las cartas van mejor de precio No pasa nada No pasa nada Perfecto Alexander Arnold Muy bien chicos Alexander Arnold Este es un Tots Si no me equivoco Es un Tots así ¿No? No Está bien Está bien bro Que te sirva a ti bro El que a ti te sirva manito Hola mi Connie Tiempo sin venir Pero estamos activos de regreso ¿Qué pasó mi Jay? Buenas gracias por tu apoyo Si ninguno te sirve Hermano agarra el más caro Ve al Food Bean Y ve cuál es más caro Manito Si no pues El que a ti te sirva A mí por ejemplo Me serviría Marquinhos ¿Vale? Suerte mano Venga Tenemos Uy 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 Kulibaly Bueno Oye Oye amigos Ya están regalando Kulibaly Lo están regalando chicos Lo están regalando Haz clic Mariano Ahorita lo revisamos Señores Player Pick Chicos Este Player Pick Es una belleza bro Creo que no he visto F's eh Lo voy a abrir Atención Qué suerte bro 3, 2, 1 Lo abrimos Y es nada más y nada menos Que atención En la pantalla chicos Tenemos Brasil Uy Uy Human Zone chicos Tenemos a Human Zone Human Zone De Brainer Y Milita Es una fiesta chicos Si has visto F ¿Cómo que Kulibaly vale 50k? ¿Cómo que Kulibaly vale 50k hermano? ¿Cómo que Kulibaly vale 50k? No 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 Vale 80 Bueno también es un precio De verdad eh Y si es cierto Valía 500 600k 500 80k 80k Moneas Kulibaly Congratulations my friend Congratulations Ashley Mariano Que tienen la ansia Tienen ya la ansia De abrir sus sobres Entonces lo que hago Procuro hacerlo súper rápido Para que pues obviamente Pasen todos Y nada no Obviamente Dale chicos Atención chicos Tenemos aquí Tots Tenemos Francesc Raúl Tiene su Tots FX 93 Otro más chicos Otro más a la conexión Raúl Mucha atención en pantalla ¿Qué tenemos por acá? Raúlito Ahí te va eh Atención chicos Davis chicos Tenemos a Davis Bueno Lateral izquierdo El Bayern Múnich Ok No está mal ¿Qué pasa mi chino? Núñez y Kulibaly Núñez y Kulibaly No pero Núñez ¿Te refieres a Darwin? Enrique Vamos contigo mano Atención en pantalla Enrique Adelante Uy Me sales apagado Me sales apagado Ay ay Aprendiste Aprendiste Enrique Estamos contigo papá Venga Te voló un ping pong chicos Vamos contigo Venga Enrique Suerte manito Venga Connie Ahorita me lo hago Primero ustedes chicos Ahora si que primero ustedes Amigos Primero ustedes Le hago yo Venga Hoy me baño Hagan sus preguntas Más o menos ¿No? Berardi Álava y Haaland Ok Es que Mariano Ok aquí Muy tranquilito Voy a agarrarte Yo creo que Te voy a agarrar su sec No cualquier cosa No pasa nada Y ahora si chicos Ahora si Player Pick Chicos aquí Estos W Chicos Estos W Lo abrimos Player Pick De 94 más Se calienta Y tenemos atención En pantalla Puta Madre Inmobile Kulibaly Haaland A ver No está mal Pudía haber sido mejor Pero digo No está mal Hermano Muchas gracias Por compartirlo Gracias papá Asky Mariano ¿Tú quieres a Paquetá? Vale hermano Señores Venga Si viene Paquetá Tapamos Que sea con emoción Ponemos la imagen Amigos Y la abrimos Suerte hermano Ahí viene Paquetá Atención en pantalla Atención No A ver Pero es portugués Ojo eh Italiano chicos Italiano Tenemos a Berardi Neuer Y Bernardo Y Bernardo Silo Hermano No está menos Estuvo bien Excelente Bien No estuvo mal ¿Qué papá? ¿Cuánto duran? No tengo idea hermano No sé Ahorita te digo No sé Ni cuánto duran Aquí lo tengo Aquí lo tengo Tiene dos días Hoy y mañana Hoy y mañana Hoy y mañana Y se van pasado mañana A ver Hoy y mañana Se han pasado mañana Señores Sin más texto Player Pick 94 más Atención en pantalla chicos Tenemos a Puta madre Bueno Veradie Neuer y Blahovich No es tan mal Pero Un poquito más Un poquito más Es que me salió la puerta Con el siguiente sobre Vamos a ver Tenemos aquí Claro que sí El Aquí está Chicos Tot FX De 93 o más Muchísima suerte bro Que toca algo lindo Y a ver que sale Adelante bro Venga Por favor Danos algo E-Sports Danos algo Por favor E-Sports Danos algo Erling Haaland Puta Bueno Erling Haaland De 90 y tantos 95 de media Una carta interesante No sé hasta qué punto Te convenga o no Pero bueno Una carta interesante Muchas gracias por compartirlo Te agradezco mucho el apoyo Y nada Como siempre un placer Suerte Estebas Player Pick De 94 más A ver voy a tapar Los chingos Los tapamos A ver Brasileño Alemán Y Inglés A ver El Inglés El Alemán Es weird Hermano No mames El Inglés Es Tabernier Vamos Si te dijese Que eres inmortal Y que ninguno De tus actos Va a ser castigado ¿Qué sería lo primero Que harías? Yo te digo Bien Te fue muy bien Excelente Así que Mariano Este Puede ser hermano Pero es que Han salido cosas O sea Se han salido cosas Señores Tenemos aquí Player Pick De mi compadre El señor Ricky Ricky Atención Lo abrimos Vamos de imagen Ahí está Y tenemos Holandés Uy hermano Promete Promete este Bandai Kulibaly Y Oscarito Hermano Madre mía Bueno Este fue más o menos Más o menos Más o menos Así que Mariano Estamos contigo Mi querido Fake Fake Leguns Adelante Suerte hermanito Hey hermano Te invité Dale Vamos contigo Mi querido Fake Yo estoy contigo Mi querido El señor Estoy contigo Mi hermano Adri Uy Núñez Hermano Se lo quiero probar Yo Yo quiero probar Núñez Hermano Núñez Berardi Oscar Ahora sí Que a ti te sirva Yo agarraría Núñez La neta La neta Hermano Está súper bien Paquetazo Súper bien Señores Player Pick De 94 Más Suerte Bro Tino De 94 Más Suerte Cabrano Ojalá toca Lo lindo Venga Adelante Hermano Adelante Bien Roberto No estuvo mal No estuvo nada mal Hermano Atención amigos Deja vu Ojo Atención chicos Atención Uy hermano Bueno Ay cabrón Buenas medias No sé si Bueno No sé si a ti Te sirvan Pero Buen Player Pick No estuvo mal No estuvo mal Uruguayo Lewandowski Tenemos Atención Tenemos Hostiazo Dígame Lo señor Mariano ¿Quién es? Claro que sí Diablito Fuerte aplauso Diablito Diablito Gracias por el hostiazo Como siempre Un placer Hermanito Bienvenido A los que vengan De parte Diablito Felicidades Victor Gracias por el follow Hermanito Uguacho Núñez Lewandowski Y por último Undaf Oye buen pick No estuvo mal Este pick ¿Cómo lo ves hermano? ¿Cómo lo ves? ¿Qué pedo? Bien ¿no? Diablito Gracias No pasa nada Lo intentaste Ya no queda en ti Ya lo intentaste No pasa nada Es un juego Diviértete Venga señores Vamos aquí 93 Fix 2 Player Pack Este es el bueno Chicos Player Pick Perdón Sobre de top De 92 más Atención en pantalla Chicos Tenemos Ay cabrón Dios portugués Y se te para todo Se te para Se te para Se te para todo Hermano Rubén Díaz Madre mía Askli Mariano Ok ok No está mal Vale 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 Venga A ver Tenemos aquí Es el sobre O el Player Pick Es el Player Pick Claro que sí chicos Player Pick Muchísima suerte hermano Let's fucking go Tienes una plantilla buena Esperemos mejorarla con esto Atención en pantalla amigos Bueno A ver Cancelo El que tienes Es intransferible O es transferible Tú dime hermano Digo no está mal A no ser que tengas A Cancelo transferible Digo intransferible Askli Mariano Venga Queremos un Neymar Queremos un Neymar Un Mbappé Un Chumeni Queremos también hay algo Vale Venga bro Adelante papá Suerte Poquito Dale hermano Suerte bro A ver Ya lo abrió Brasileño A ver Marquinhos papá Marquinhos De Bruyne Bueno Agarró a De Bruyne Porque Marquinhos Lo tiene rojito Papá enhorabuena Felicidades hermanito Bien GG Tenemos a Eto Claro que si Luego el francés Es nada más y nada menos Que Uy hermano Mira nada más Ya solamente falta Que el brasileño Sea Ronaldinho No Uy Roberto Que buen pick hermano Que buen pick Felicidades papá Christian R.C. Gracias por el follow Mira nada más Mira nada más hermano Muy bien Muy bien Askli Mariano Vámonos con el player pick bro Muy bien Muy bien el icono Ahora el pick Vamos por ruta francés Ahora que es Mbappé A ver Uy hermano A ver Es Es Modric Modric Van Dijk Y Colibale A ver Este pick no estuvo mal Casca Atención en pantalla Si es Tots es ultimate Chicos Es ultimate Hola No mames No te lo puedo creer No te lo puedo creer No te lo puedo creer Es que de veras Es una locura Siempre pasa Siempre pasa Chicos Agarras uno De un player pico De alguna pendeja De estas Y te vuelvo a tocar después Que locura No lo puedo creer Te lo juro No lo puedo creer No lo puedo Uy hermano Venía con premio Adentro Mira nada más Hermano Mira nada más A la virga Benjivir Alexander Arnold Y Van Dyer Hermano Mira nada más Cabra Y yo quejándome Hermano Y yo quejándome Tal vez Señores Tenemos player pick dots De 94 más Muchísima suerte Vamos a abrirlo Y a ver que sale Suerte manito Atención en pantalla Chicos Que tenemos por aquí Claro que si Tenemos atención Uy Lewandowski A ver El inglés puede ser Tavernier Tavernier Lewandowski Y Uy Hernández No mames Dime que Hernández Lo tienes en transferible Digo que lo tienes transferible Te fue muy bien Pero la pregunta es Hernández ¿Será transferible? O no Aquí está Chicos Tots FX 93 o más Voy Ahorita voy Voy Baito FX de 93 o más Suerte Señor Ryan ¿Portugués? Ay Cancel Ah no Nuno Méndez Vencir a Cancillo Hermano Bueno chicos Uno Méndez Un poquito de fezón Este Un poquito de fezón Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Hermano Hoy lo tiene repetido Me cago en la puta Nada puedo creer Tengo contigo Yo agarraría Tabernier Yo Conan Yo agarraría Tabernier La neta Lo puedes encerrar Con algún inglés Y con un icono Yo agarraría Tabernier Venga Suerte Marito ¿Por qué no Aparece ese pique En la hueva? ¿Cómo no? Tiene que aparecer Atención chicos Uy De Brian Vaya 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 Pique De Brian Y Kimmich Mano Ay no te fue nada mal Mano Felicidades Mi hermano GGs Puede ser Me harías un sueño Realidad Hermano Le hará lo que quiera Con el costo debido Pero bueno Tenemos aquí El 1293 o más Mucha suerte bro Atención en pantalla amigos Suerte cabrón Suerte bro Suerte Let's go A ver quién es Atención en pantalla amigos Pensé que era Kulibaly Chicos Digo Pensé que pendejo Pensé que la mané Bueno Kulibaly bro Ay vale Dame un segundo Ay voy Es que ahora si que voy por orden bro Mira vamos con Gio Luego sigue Jeyo Y luego tú bro Faltan dos Gio Torres Jeyo Y luego tú Vale bro Gio Vamos con usted bro Let's go Adelante Gio Ah no Creo que lo tuyo es foto Creo que lo tuyo es foto hermano Creo que lo tuyo es foto Estoy Lo tuyo es foto ¿No? Ahorita lo vemos entonces A ver la foto La vemos rápido chicos La foto en Kunku Modric y Lloris Hermano pedazo de sobre Felicidades papá Pedazo de pic Enhorabuena Haz click Mariano Creo que lo tuyo es foto Estoy Lo tuyo es foto ¿No? Ahorita lo vemos entonces A ver la foto La vemos rápido chicos La foto en Kunku Modric y Lloris Hermano pedazo de sobre Felicidades papá Pedazo de pic Enhorabuena Haz click Mariano Clip guardado Mister Conan Dale Gio Gracias por compartir Entonces ahora vamos con Gio ¿Era Gio? Gio 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 Atención chicos Portugués MSD Bernardo Silva Mea 94 Muy bien Muy bien hermanito Es fucking go Tenemos player pick Claro que si Tenemos player pick chicos Lo vamos a quitar Vamos a quitar este player baby Para que toque algo lindo Venga Vamos Gio Fuerza Voluntad Corazón Espíritu Pasión Amor Integridad Paz Y sobre todo Mucha suerte Adelante bro Let's go Me cago en la puta hermano Ay los tres de la Bundesliga No puedo creer Wey Sinceramente de estos cuatro De estos tres Yo vería por Wits Es que hay Mariano Aquí hermano A ver Si Tots FX De 93 Let's go Suerte hermano Good luck Alemán Ay pensé que era el mismo wey ¿Te imaginas que hubiera salido el mismo? No Me muero hermano Me muero Bueno no Y ahora al menos media Obviamente esperábamos algo mejor Oye Tu cuenta tiene algo con la Bundesliga Hermano Los cuatro fueron de la Bundesliga Increíble Hermano Muchas gracias por compartir Askli Mariano Estamos contigo hermano Te digo de cariño No vayas a pensar que estoy aquí insultando Como te llamas de manco Te digo manquito de corazón De cariño bro Vale Vamos con Troxy Ya me llegó Troxy Ah no Perpetralix Perpetralix Estamos contigo también Manito Atención Ya lo abrió chicos Y es nada más y nada menos que Tabernito Nali bro Muy bien A mi cualquiera de eso me sirve A mi cualquiera de eso me sirve De paso le echas una ojeada a mi plantilla Askli Mariano Vamos con Imael A Imael Manito adelante Player pick 94 más Mucha suerte en ese sobre En ese pick Y que salga algo bueno Atención en pantalla Let's go Suerte Lo agita Lo agita Mira tapamos acá Ahí está Suerte Venga Let's go Atención chicos Uy 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 hermano A ver es Haaland Neuer Y Bandai Bueno Bandai Usable No está tan mal Digo son cartas usables Digo no lo veo tan mal Hermano Muchísimas gracias papá Por compartir Ya hiciste los todos Muchas gracias Que feo que uno no pueda venir A preguntar algo de compas No hermano No quiero jugar apuesta Voy a perder Siempre pierdo Lo abrimos Suerte hermano Ay hermano Yo cancelo Yo cancelo Mi hermano Te fue chingón Troxy ¿Qué pasó? Tú ya lo abriste Yo no he hecho nada No he hecho ninguno No he hecho ninguno Hermano Askli Mariano Es a Fighter Fighter Disculpa Me ya me habías dicho Se me fue el avión Fighter Te pongo en pantalla ¿Vale? Fighter Estoy contigo en pantalla Let's go Mucha suerte chicos Ahí está Tenemos a Fighter En pantalla Fighter MX Fighter Gamer MX Tenemos el Player Pick De 94 Más el tiro de Season Muchísima suerte bro Y que salga algo bueno Dios te bendiga Te quiero mucho Fuerza Voluntad Pasión Amor Cariño Esperanza Paz Y suerte Adelante Bueno Más o menos Más o menos Lewandowski Alaba y compañía Bueno muy buena media Actitud Corazón Espíritu Esperanza Y suerte Es lo más importante En la vida Adelante Vamos papá Venga Suerte Vamos papá Ábrelo ¿Quieres que tape? Tapamos si quieres A ver voy a tapar Tapo 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 Ahí está Brasileño Dos franceses chicos Francés número uno Yolís Francés número dos Chomeni Hermano Y por último Oscar Un fuerte aplauso Chomeni Super Yolís Enhorabuena Asquid Mariano En el tema del tradeo Con y quien irá mejor Por banda son O Saja 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 es una belleza Señores Venga Tenemos aquí El tote asegurado Chicos Vamos a abrirlo 3, 2, 1 Golem Suerte papá A ver Aquí que tenemos Señor EA Sports In the game Tenemos Francés Inglés Y Brasileiro Ah no No es francés Es que pendejo Es de Brayna Uy Vete a la vera Lo gafié Bueno Tabernier Tabernier Está bien ¿No? Tomé ¿Dónde estás? Lo guardamos Muy buena media Pasamos fuerte Cortales porteras Claro Yo lo uso Y si es bueno Venga Seguimos ¿Dónde estás ¿Dónde lo tienes? En Playstation ¿Cómo te llamas En Playstation? ¿Cómo te llamas En Playstation? A ver ¿Portugués? MC Bueno Bruno Fernández Vamos bien Vamos muy bien Venga Vamos muy bien Y vamos muy bien Hermano Chingada Madre mía Y ahora Lo descarto hermanito ¿Eres tú tío? Oiga ¿Qué pasó mi Luis Alberto? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Bien ¿Y tú? ¿Qué pasa bro? Buenas tardes hermano Bien Qué mala suerte Venga hermano Pendejo Abril otro Abril 93 Abril 93 Chicos Abril 93 Atención Abril 93 ¿Portugués? MP Joe Félix Hermano GG 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 5 de filigranes Plata de piedra débil Está bien Este fue chingón La pregunta es ¿Tienes Liga Santander? O no Ahorita vemos Bien papá Te fue muy bien En ese Tots Enhorabuena papá El último chicos El último Tots FX ¿Quién es? A ver Superalo Francés Portero Claro que sí No podía faltar Este pendejo No podía faltar La concha Adelante Tots FX De 93 o más Let's fucking go Balón reinas Gracias por el follow Atención amigos Ya lo abrió Mucha atención ahí Suerte Portugués Delantero centro Cristiano Rodano Ah verdad Puto Rubén Díaz Chicos Rubén Díaz Madre mía No está mal No está mal Sebas Muchas gracias Por compartir Que idioma es esto Principal Le Jokia La Ras Que eso es italiano Conservable Gogetti Scaraota Dame algo 1 di 3 Yacorti Totsi 94 más Si A ver Vamos a ver Que tenemos aquí Brotti Atención en pantalla Tenemos ahí Aleman City Modriciti Uy cabrón Uy Erremani Erremani Fuerte aplauso Loquitimo Dicemani Felicidades papá Enhorabuena Askli Mariano Si está medio Los psychos Saltan Si Ah Pusiste Psicópata Por qué bro Es que no No entiendo el contexto De los psicópata No sé si me estás diciendo a mí O a quien le estás diciendo eso Señores Todos de 94 más Y más texto Lo abrimos Atención en pantalla Chicos Uy Hermano No mames Hijo de puta Felicidades cabrón Adelante papá Vamos Suerte ¿Quieres tapé? Tapamos Ahí tapamos Ahí está Ya tapé ¿Qué pasó mi guasón? ¿Ya han salido todas las fichas? No Falta una Uy hermano Aguas Aguas Rubén Díaz En cuncu hermano Iván Dag Ejijis papá Fuerte aplauso No guasón Falta una hermano Bien Askli Mariano Fuerte aplauso Taquito Asada Player Pick de 94 Tacos Venga papá Lo mismo Queremos algo bueno Taquito Suerte bro Empezamos Tenemos atención en pantalla Uy Salá 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 hermano Militao Iconi Vale hermano Gigi Pinche tacos Asada Enhorabuena bro Enhorabuena mi hermano Si Gracias Coni Ya tenía Señores Esto ya fue Gigi Solamente queda como trámite El de 93 El FX A ver que sale aquí Portugués Central Rubén Díaz Fuerte aplauso No está mal Gracias por compartir Un abrazo Askli Mariano Mi logo Y me mandas mensaje Hola Y ya te lo mando Vale Si estás en la PC Es lo mismo Sale hasta arriba Junto a tu Junto a tu foto Y te mando el link Vale sin problema ¿A quién te agarro? Aquí Marito A Kimmich Perfecto señor Muy bien Agarramos a Kimmich Ahorita la reviso Le mandamos un segundo Yo tengo a Kimmich También Y si es bueno Kimmich es muy bueno Ya está ¿No? Ya está hermano Allison Y yo No mames No ¿Los tres Fueron porteros? No EA Sports No EA Sports Así no EA No No EA Sports No Así no Pendejos Jajos de Puta Jajos de Puta No digas mamadas Mary Jane Si le sale portero Voy a por ustedes EA Sports Si le sale portero Voy a por ustedes EA Cuidado eh Nada Bien Bueno Esto bueno Ese está bien Ese está bien Ese está bien hermano Ese está bien Es muy bueno Cállate Ramón A ti gracias Danchi Muchas gracias Danchi Danito Vale Ay hermano Ya quiero abrir el mío Hermano Ya quiero abrir el mío Vamos contigo hermanito Fix93 A ver que sale Suerte bro Human song bros Human Motherfucking song Muy bien Excelente bro Excelente pa Excelente sobre A ver Atención Si claro Es que Mariano Un fuerte abrazo hermano La verdad Gracias Manny Abrazo grande Y gracias por esos 14 meses Ok Te mando un fuerte abrazo Gracias papá Venga chicos A ver este Ya aprendió el señor Isabel verde Vale Voy contigo Isabel Voy 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 A ver A ver aquí está Vale Uy hermano Rafael Leao Hijo de puta Rafael Leao Rafael Leao En un sobre de estos No mames Que sobre fue este Felicidades hermano GGs Asky Mariano En ignorar al pueblo Es amorante Lee más las etiquetas Del cereal Que al pueblo Eh Hay regalas 20 subs Indicuentes a ¿Quién? Con Auronplay Me es Conan cuando tengas Más viewers Que Auronplay Nos vas a seguir saludando Esto está muy difícil Auronplay tiene una carrera De hace un chingo de años Nada es muy difícil Nada hermano Obviamente A ver Erling Haaland Erling Haaland Delantero Si es Erling Haaland Bien Bueno 95 Bueno no está mal Se acepta Digo hubiera sido mejor Pero pues lo que hay Gracias papá Por compartir Contigo manito De volada Y vamos con el El siguiente Vale Lo que quieras Leao no tiene la cara hecha ¿Verdad? Creo que no Creo que no Chicos tenemos 5 5x83 de las FX 5x83 de FX Venga lo abrimos Eh ¿Por qué se precibe? Vamos a 1 Uy Tots Portugués Central No Rubén Díaz Es que siempre sale este Pendejo Siempre sale Rubén Díaz A ver si por atrás viene algo más Atención chicos Bueno Dos Tots Ultimate Y lo demás es una mierda Pero bueno Oye no está mal bien Es que Mariano Señores Viene mi Player Pick Estoy muy nervioso chicos De verdad estoy muy nervioso Estoy muy nervioso Estoy muy nervioso Este es mi Player Pick chicos Este es mi Player Pick Estoy muy nervioso La respuesta es no No salió francés Lo siento amigos Y el brasileño es El brasileño es Marquinhos Ya lo tengo en rojo Carajo Ya lo tengo en rojo Pero estuvo bien El pick estuvo bien Estuvo bien hermano Pantalla chicos Ahí están Y venga Amanito Éxito El que toque algo lindo Vale Gracias por compartir Adelante mi bro Ahora te voy contigo De son Dale Johan Ya tapé la pantalla Vale Suerte hermano Por banderas Ya está Ya está por banderas Atención Alemán Uy Uy No hermano No hermano Esto si es F Hermano Neuer Van Dijk Ay hermano Siempre que me lo toco Me enchufa varios goles Si Es que seguro está bueno hermano Faire No sé que agarrar ahí Venga chicos Tenemos el Tots FX De 93 o más Muchísima suerte bro Esperemos que toque algo lindo Adelante bro Venga Let's go Yo quiero probar un Duff Si también se ve mucho Tots FX Y un poquito F hermano Un poquito F Atención chicos Francés Por No Puto Lafón Siempre sale ese pene Que coraje hermano Madre mía Y los francés son A ver chicos El francés número 2 es Ay Maquilele No me jodas hermano Y el tercero es Cantona Ay hermano GG's hermano Cantona Maquilele Y Baggio Felicidades mi bro Felicidades mi bro No estuvo mal Enhorabuena Haz clic Mariano No puedo poner zoom Si puedo poner zoom Bueno no puedo Miren chicos Este video me lo manda El señor Iván Ivancito le tocó Delantero centro Don Cristiano Ronaldo Dos Santos Apeiro Ay bro Enhorabuena Un aplauso bro Felicidades bro Felicidades Mira nada más Que y esa bro Enhorabuena Esto va para Youtube También vale bro Si no te molesta Muchas gracias Abrazo grande Felicidades papá Felicidades Gracias Rudo Muchas gracias Agarra Willis bebé No se que agarrar Señores Venga Mucha suerte bro Lo abrimos Tres Tots De 94 mas Abrimos el sobre Y es nada mas Y nada menos Que Uy hermano Belga Que sea de Brayna Por favor Me cago en una puta hermano Alaba Y Bernardo Silva Chicos Courtois Alaba Y Bernardo Silva Tienes algo más por acá Déjame Revisamos Este Warrior A ver No se si tengas por aquí No verdad Creo que no No verdad Ah si 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 Señores FX de 93 bro Suerte A ver salió Courtois Ahora toca algo bueno Y es por favor Toca algo bueno Dígamelo Maya Yo sin pensar La agarraba a tabernas Hay menos de FD Cosa hay de sobra Acabamos de abrir El Player Pick Amigos Agarramos a Courtois Abrimos el asegurado Y sale Courtois No es posible Wey Siii Warrior Me has de liar No nos robaron Wey Tabernier ¿Qué está pasando amigos? ¿Qué está pasando? ¿Dos porteros? Mi hermano ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué? ¿Ya los nerfearon? ¿O qué pasa? Amigos No entiendo ¿Ya los nerfearon? Hermano ¿Qué está pasando? Te voy a agarrar Bueno ¿Quién te agarran? Asky Mariano Asky Mariano Yo te puedo calentar Sin necesidad Del sobre ni FUT Champions Con y caliente 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 Hermano Buenos sobres Gerson Hermano Cuando quieras Adelante Gerson Venga va Suerte Ay Miquel No me digas eso Porque te acepto la palabra Chicos Tenemos top de fix Venga suerte Manito Atención Portugués MC Bernardo Silva Bueno Ok Ok Vale Al Como le hizo Para que no le ganara El ansia De abrir esos sobres Jajaja Yo a duras Puedo aguantarme A los viernes Que haya nuevas cartas Si no El señor Gerson Es bastante ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Bastante Paciente No Hay una palabra Hay una palabra Inglés DFD Alexander Allen ¿No? Bien Muy bien hermano Askli Mariano Te falta uno Uy Chicos Va el top FX de 93 Amigos Va el top FX de 93 Suerte Mi querido Gerson ¿Francés? No Bueno Me escondí Hermano Se dice Estoy ansioso Deberás De llegar pronto A su casa Para sacarle La verga Jajaja ¿Dónde amigos? Chinga Sí Amigos Hernández Claro que sí Valió la pena Totalmente Un fuerte aplauso Muy bien hermano Muy bien hermano Muy bien Y por Uy hermano Mira nada más Digo de puta Lo que te acabo de tocar Segundo Segundo Espera un segundo Espera un segundo Ves cuando me insultas Como salen cosas Aparte me calientas A mi con Yoxxo Con Yoxxo No puede ser No puede ser que en el anterior pack Que supuestamente es peor Haya sido mejor No hermano Se mamó el juego Mira Vamos a ponerlo así Vamos a hacer de cuentas Que te salió Hernández En el primero Y en el segundo Marquinhos ¿Vale? Lo vamos a disfrazar Para no sentirnos tan mal ¿Te parece bien? Fuerte aplauso Bien Bien papá Bien Sale ¿Qué tenemos acá? Player Pick ¿No me imagino? No te cortes No te cortes Vale chicos A Player Pick Lo abrimos Tapamos Y es Atención Tenemos Holandés Ay Brasileño y francés Venga Empezamos con el holandés Es Van Dijk Supongo Van Dijk El francés es Lloris Y el brasileño es Oshka Madres ¿Cómo lo ves hermano? ¿Cómo lo ves? W O más o menos Es que hay Mariano 999 mil Dios ¿Habrá algo que derrumbe a ese hombre? Agmilanibra Agmilanibra Yo lo quiero comprar Yo me quiero comprar Yo me lo quiero comprar Yo me lo quiero comprar Agmilanibra Con y tengo a Mbappé Si transferible Lo venderías para comprar Al tige es igual al pod A ver No te digo Italiano Delantero centro Y móvil Bueno Mea 96 Usable Pero esperábamos más No digo Está bien No está mal hermano Maya Muchas gracias papá Así que Mariano Y yo Vamos Paquillo Vamos Pacaso Dale Paquillo Venga bro Dale Paquillo 3, 2, 1 Lo abrimos Adelante Pacaso Vamos a darle bro Venga Pacaso Alemán Vamos a hacer Kimmich Muy buena media Muy buena carta Con y si Marcelo No sale mañana Ya no saldrá Fin de una era No creo que salga Porque la caseta Está filtrado en el código Muy buena hermano Haz click Mariano Si no Suerte Adelante A ver si me alcanza Taparlo Tapo 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 Ahí está Tapamos chicos Y tenemos Atención Ay no te cortes Alemán No hermano Dos alemanes chicos Dos alemanes Y un español A ver Alemán Neuer Wills Que es muy bueno Y Laporte Híjole bro Cómo lo ves hermano Neuer Wills o Laporte Yo creo que Wills no Digo Wills yo lo probé Me encantó De hecho estoy en 13 Y tabernilla No sé qué agarrar Mi hermano Suerte Este Ah bueno tenemos pick Espérate tenemos pick Escorpión Vale Señores Player pick Suerte cabrón Lo abrimos Atención Tapamos No hermano No me jodas Ay 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 A ver Müller Marquinhos Y Courtois A ver Es W Por Marquinhos Evidentemente Pero ya lo tiene bro La pregunta es ¿Lo tiene transferible O intransferible Te llaman en En play Vale Chicos Epix Este es Epix Cualquier Epix Cualquier Epix A ver amigos Voy Cesar Voy Cesarito Ahí voy Ahí voy Marito Ahí voy Sí Atención ¿Brasileño? ¿Portero? Bueno Alisson Para hacer cualquier Epix Estuvo bien Me sirve 95 de media ¿Lo tenés repetido o no? Espero que no Me cago en la puta hermano No puede ser Hermano ¿Qué hacemos? ¿Lo descarto? Let's fucking go Suerte en tu player pick Y gracias por compartir Dale bro Let's go A ver ¿Qué más tengo por aquí? Muchas gracias hermano Adelante mi hermano Adelante mi Dani Me está esperando Ya lo abrió A ver chicos Atención No ya no me dio tiempo Lo abriste así A la vez hermano Mira nada más Los dos mejores centrales del juego W Askle Mariano Hermano Ese quién es A ver Es Haaland Y este es No No mames Hamsik Ya se había tardado en salir este güey Ya se había tardado en salir Hamsik chicos Haaland Y el francés Por favor Esports Hazlo Uy hermano El cuncu hermano Vamos allá Claro que sí hermano El cunquito Askle Mariano Rodríguez Ah Tienes otro Tienes otro Muchas gracias Rodríguez Buen Buen sobre Yo ya estaba asustado Dije Cuando vi las estadísticas Dije ese cuncu No puede ser otro Que no sea en cuncu Venga chicos Tenemos aquí 12 fix de 93 o más Volumen de 99 Más o menos Más o menos Está bien Está bien Volumen de 40 Volumen de 40 Askle Mariano Rosando Chomeni Muy buena carta No te fue mal Yo diría que fue bastante GG Sí hermano O sea pudo haber sido Belleder tal vez No por ahí No Difícil que salga Mbappé y todo eso Pero vale Digo Chomeni Rentable Y al menos Vale la pena Si a mí Me hubiera tocado Este güey Yo lo firmo Digo Hubiera sido peor Y créeme que pudo haber sido Peor Así que hermano Para ti Esto es W Un beso César Y gracias por compartir Nuevamente un fuerte aplauso Askle Mariano Suerte ¡Hostia! Volumen de 40 A ver chicos El italiano es Immobile El inglés es Tabernier No hay otro Y el portugués es Rubén Díaz Señores Tenemos entonces Claro que sí Señor Rubén Díaz Immobile Tabernier Un fuerte aplauso Más o menos Digo ¿No? Askle Mariano Lo abrimos Y nos escondemos Claro que sí Ahí está Suerte Mi querido general Atención en pantalla Chicos Tenemos entonces Holandés Tras y en francés Claro que sí Holandés Tenemos Ay pendejo Movi toda la imagen Que idiota soy Soy un imbécil Soy un estúpido Soy un imbécil ¿Cómo puede ser? Para los que tengamos A Marcelo Capitán transferible Ayer estaba en Un millón doscientos Ahorita está En millón cuatrocientos Sesenta mil Askle Mariano Vamos a ver Que sale adelante Hermano Vale bro Venga a Marcelo Ahorita que bajará La mitad Con salga ¿Crees que baje? Podría Podrías venderlo Sinceramente Podrías venderlo Y ver si sale El fin de un área Y lo compras ¿No? Español Uy hermano Puede ser Mané A ver chicos El primero es Ay ¿Qué es eso? Carles Hill El francés es Lloris Y el en medio es Colibali No puedo decir Mané Carajo Mi hermano ¿Cómo lo ves? Más o menos Digo Bueno Al menos Colibali Es usable Y es bastante buena Carta Así que gracias Mayita Como siempre Un placer Y gracias por compartir Mayita Te agradezco mucho el apoyo ¿Te salió Conan? Ey A mi me salió Que puto Uvasco hermano Uy hermano Chuan Perdóname mal Yo lo siento Uy hermano Chuan En player pick Epic de 80 Más Felicidades Mira nada más Enhorabuena hermano Rubius Felicidades Cabrón Enhorabuena mi hermano Mercado Felicidades hermano Llegamos al final De este video Chicos Como les comenté Muy lindo La verdad Este contenido Estuvo bastante Bueno chicos A ustedes ¿Qué les tocó? Digo Si no pudieron pasar Al directo ¿Qué les tocó? Déjenme en los comentarios Muy bueno Bastante Bastante bueno El directo Chicos Nada más que decir Felicidades a todos Que tocó buenas cartas Y a los que no No pasa nada Va a haber más Chicos Entonces No me enrollo más Gracias a los miembros Por apoyar el canal Gracias por su apoyo Por siempre estar ahí Echándole porras al canal Echándole ahí El ánimo Y obviamente Por apoyar ahí De forma económica Con los miembros Chicos Igual Si no puedes No pasa nada Igual Puedes suscribir Puedes dejar tu like Y eso me ayuda muchísimo Así que Nada más que decir Un abrazo chicos Y que la pasen muy bien Hasta pronto